¡Bendiciones, discúlpeme! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¿Qué le parece este reconocimiento? ¿Qué le parece al club? La verdad que... No, no tengo palabras. Esto para mí es darme otro aliento de vida para seguir adelante. Por mi familia, por mis nietos y por esta gran afición que es... Tigres, tigres rarra rarra. ¿Su pronóstico para hoy? Listo, 4-0. 4-0, 2 de Guiñaco. Listo, 5-0, 3 de Guiñaco.